Momento de entrevista en esta segunda edición de Noticias. Hoy nos visita Cecilia Palacio, ella es vice directora de la Escuela de Música y la realidad es que están realizando diferentes actividades con un único objetivo que es comprar un piano de teclas para todos. Cecilia, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es así, hemos sido motivados por distintos maestros que nos han visitado a la Escuela Superior de Música dando capacitaciones y bueno, ellos han conocido nuestra realidad que bueno, más allá de que tenemos un problema de edificio que hoy en día, digamos, ha sido como un 60% ya solucionado nos hemos dado con que nuestros instrumentos que en realidad es algo que ya viene hace bastante tiempo, digamos, ¿no? por el uso que tienen estos instrumentos que vienen en decadencia y con cada vez mayor necesidad de arreglo. Y así que bueno, motivados por los maestros que han venido de otro lugar nos dijeron, bueno, pónganse en campaña hagan conciertos, socialicen esta necesidad que ustedes tienen y seguro van a poder comprar un instrumento nuevo para el Zoom, que es para el nuevo edificio que está en Senador Pérez y Güemes. La campaña que vienen realizando, la están haciendo desde el principio de año se denomina Todos por una tecla y no solamente incluye la propuesta de conciertos, sino que también otras actividades. Así es, porque bueno, los conciertos que nosotros realizamos son totalmente didácticos y escolares, más allá de que podamos hacer algunas actividades fuera de la institución pero como son todos dentro de la institución, obviamente es, digamos, con un monocontribución y lo que hemos implementado últimamente es la venta de cosas dulces y saladas que al finalizar el concierto, la familia, los mismos alumnos, los profes se acercan y colaboran. ¿Cuál fue la recaudación o las expectativas que recibieron después del último concierto? Porque ahora en el mes de noviembre van a organizar otro concierto. Tenemos otro concierto, sí. Y bueno, hasta el concierto del día jueves, o sea, tenemos nosotros ya juntados 20.000 pesos. Todavía no tenemos, digamos, todo lo que se recaudó el concierto pasado que fue el 19 de octubre en el Teatro Mitre en adhesión a los 25 años de la creación de la Orquesta de Instrumentos Andinos que se hizo en el Teatro Mitre también. Y bueno, ahora tenemos el 22 de noviembre donde se festeja el Día Internacional de Santa Cecilia, patrona de la música. El Día de la Música, sí que ahí también tenemos un concierto, así que bueno, tenemos muchas expectativas, por supuesto. Cecilia, ¿cuánto vale hoy en día un instrumento como el que están buscando adquirir? El instrumento que nosotros estamos, que queremos adquirir, sale 230.000 pesos. Es un instrumento, un piano acústico de cuarta cola, modelo Yamaha, que por supuesto, Yamaha ha tenido la amabilidad de acercarse y conversar con nosotros a través de sus representantes aquí en la Argentina, y especialmente con el representante del noroeste, que es el señor Mario Guerrisi, quien nos está haciendo, obviamente, todos los trámites para que tengamos un mejor precio y que por esa suma nosotros podamos adquirir dos pianos. Bien, actualmente en la escuela, ¿cuántos alumnos tienen inscriptos? ¿Y de qué edad es? En la matrícula de este año son de 1.200 alumnos, tenemos alumnos de 8 a 11 años y de a partir de los 12 y hasta adultos, sin límite de edad, que es lo que realizan el TAP, el trayecto artístico profesional. La escuela de música tiene otro nivel, que es el nivel superior, el nivel terciario, donde los estudiantes pueden acreditar la carrera docente, donde hay 400 alumnos, o sea que en total tenemos una matrícula de 1.600 alumnos. ¿Y cómo tienen que hacer los interesados en ingresar a la escuela, ya pensando y proyectando para el 2018? El 2018, bien, nosotros tenemos las inscripciones que inician el 6 de noviembre, el 6 y el 7 de noviembre se inscriben a los niños de 8, 9, 10 y 11 años. El día 8 y 9 de noviembre se inscriben a todos los adolescentes a partir de los 12 años y sin límite de edad. Las inscripciones son presentando los requisitos, que es la partida de nacimiento actualizada, fotocopia del DNI, la primera y segunda hoja, una foto tipo carnet, un estudio de audiometría y que goza de buena salud, y en el caso de los adultos mayores de 18 años, con la planilla prontorial. ¿Tienen que ya ingresar a la escuela con el instrumento o pueden durante un periodo de prueba para ver si quieren o no quieren seguir con eso, utilizarlo? Bien, en realidad la mayoría de los adolescentes ya ingresan con una decisión, claro, de estudiar un instrumento. A los pequeños de 8, 9, 10 y hasta los 11 años, ellos tienen un taller que se llama de introducción a los instrumentos, que muchas veces el instrumento lo eligen los padres, en algunos casos, y en otros casos van los niños totalmente decididos a estudiar, ¿no? Así que ellos pueden tener como en esa etapa un periodo de prueba o de conocer el instrumento, a veces tiene que ver con todo lo que el niño está desarrollado físicamente, ¿no? Motrizmente, si sus dedos están preparados para pulsar una cuerda o para agarrar bien un arco, para pulsar las teclas, o sea, tiene que ver con la maduración, digamos, motriz del niño. Así que ellos pueden optar a mitad de año cambiar el instrumento en el caso de que no quisieran continuar con el instrumento que eligieron. Volviendo a la campaña que están realizando, si la gente quiere colaborar con ustedes por este motivo o por cualquier otra necesidad que ustedes tengan, ¿cómo se acercan? Se pueden acercar a la Escuela de Música, estamos en calle UEME y Senador Pérez, o por UEME 677, también tenemos ahora una fanpage, que es Escuela Superior de Música, formación temprana y TAP, así que también se pueden acercar, escribirnos, y que cualquiera que tenga alguna idea también para tirarnos, para que nosotros podamos hacerlo mucho más fácil a este objetivo de comprar el piano, así que bueno, los esperamos. Recuerda entonces la invitación ya de anticipado para el próximo mes, para el próximo concierto. Bien, el próximo concierto, todos por una tecla, tenemos el 17 de noviembre en la Escuela de Música y el 22 de noviembre en el Teatro Mitre. Cecilia Palacio, le agradecemos muchísimo la visita a este canal. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!